Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a observar la linterna Bengala BG2679, es una de las mejores linternas del mercado Esta linterna cuenta con un imán, miremos el imán que nos sirve de soporte y podemos alumbrar sin la ayuda de nadie realmente es un imán de alta potencia no es un imán que soporta fácilmente la linterna, también la linterna cuenta con un modo lámpara y tiene zoom al aumentar y al cerrar genera varios zoom este es el zoom así nos da más potencia y genera mucho alcance y así nos alumbra más área para hacer el uso de la linterna no es si no, no tiene que presionar del todo, si lo presionamos del todo se apaga pero si yo lo presiono, ahí la prendo ahí está en el segundo modo que es de intensidad más baja y solo presiono cambia de modo, sin presionarlo full hasta el fondo sino solamente tocándolo estos son los diferentes modos ahí estamos en el modo SOS de pide ayuda y el último modo que es el de la linterna miramos que es este donde nos alumbra en esta parte de acá también la linterna cuenta el kit viene con una batería recargable ultra fire viene con un cargador universal te sirve para cargar esta pila como otras pilas también si son recargables y para finalizar traemos, tiene un soporte con tres pilas triple A los cuales los podemos usar podemos cargar de repuesto para cuando esta batería se nos agote listo, eso es todo que tengan buena noche